Bueno amigos, saludos, un fuerte abrazo a la distancia, saludos de acá, de nuestra humilde aldea, especialmente de nuestra Guatemala. Estamos aquí muy contentos con Emily y el nene que no se queda ya con nosotros, nuestra mascota. Entonces, acá ya abrimos nuestro negocio. Ahí tenemos la tienda ya abierta. No es broma, muncha. Aquí, gracias a Dios, ya terminamos de hacer el chancarro en la cocina. Esta es una cocina, ya pinta, miren. Entonces, ahí gracias a Dios, con la ayuda de Dios, apoyo de Emily, también me ayudó ahí, fue mi ayudante ahí, mi ayudanta. Entonces, y logramos terminar. Y ya, incluso ya tenemos la olla de pollo y miren, chicas, miren, y ya, esto ya se usa, se puso bueno más que todo. El caldo. ¿Qué va a ver pues? Aquí ya terminamos. Esa acá es como forma de una planchita. Ahorita acabamos de sacar los bloques que tenían abajo. Sí, ahorita sacamos todos los bloques de ahí abajo, ven. Voy a enfocar cómo quedó eso. Miren. Pero eso, papá, y yo lo vamos a sacar. Una plancha ahí para meter el leño. Ese es el plan. ¿Cuántos días nos llama aquí? Cuatro y medio. Cuatro días y medio le volamos ahí. Ya ven, chicas, somos más rápidos y... Y es rápido y furioso. No me lo traigan, pero traiganmelo. Entonces, ahí gracias a Dios, logramos terminar este mini proyecto, puedo decir. Sí. Y lo propusimos con Emily para poder arreglar un poco la cocina a la suegra por acá. Ahí tenemos la finada cocina, ven. Quien pasa el descanse. Más allá del sol, ah. La vamos a practicar para que se vea ahí en el sol. Sí, la vamos a botar para que ahí a la señora tenga como poner una mesa por acá, a Emily. Sí, una mesa. Una mesa por ahí. Unas sillitas para comer ahí. Unas sillitas. Y en este lado, pues todavía están trabajando. No han terminado todavía. Ya poco le falta el don. Ya por acá, en este lado, todavía falta. Para que suban a otro nivel allá. Para llegar a otro nivel y unir ahí. Y miren cuántas láminas. Y ahí una sola galera para allá. Chilero, ya. Pero todo al paso. Se puede pegar ahí el sol y va a haber sombra. Sí. Y desde que aquí está fresco, como está así abierto. Está fresco, está fresco, es cierto. No está ni muy alto ni muy bajo. Pero aquí es el mismo nivel de aquí alrededor, miren. Sí. Ay, Dios mío. Todo se puede la vida. Está como un metro de altura. Ah, bien. Sí, mamá. Tiene cinco heladas de bloc. Imagínate. Eso, pues la idea de esto es para que el agua no entre ahí. No, ahí se hizo como corredor. Porque si se hace cerrado y como es así cocina de polletón. De leña. Entonces acá pues ya se hizo los pilares. Mira un chat chilala. Aquí se relleno de... Miren, no me lo crean, pero ahí nos ahorramos un billetón. Porque si pagamos un albañil, le hubiera salido más caro esa cocina. Es bastante caro. Te lo juro. Pero como un día vino el cuate. Dos días vino México a ayudarnos. Y los cuatro días y medio nosotros dos, ¿verdad? Porque nosotros no dejábamos de venir. Entonces se terminó en cuatro días y medio. Ya se día, ya hace como dos días más se terminó. Por ahí, por dos días. Pero no habíamos venido a quitar lo último que era quitar las tablas de aquí. Es que se había fundido. Sin modo de allá abajo. Entonces eso era lo que nos hacía falta. Y hoy nos venimos a quitarlo. Dejamos como dos días y medio que se caiga. Por ahí. Por ahí ha quedado bonito. Ya lo están usando, ¿ya ves? Sí. Ya nos esperaron la inauguración. Nosotros habíamos preparado ahí un grupo de los buenos. Grupo rana. Grupo rana. Usted quiere una pararría, ¿verdad? Yo le doy gracias a ustedes. A la mera jefa de las jefas. Que me hicieron mi cocinita y mi colletón. Colletón. Le hacía falta, ¿verdad? Sí, sí. Y ahorita ella no se llama, miren, ya dame. Ya no. Sí. Ahí. No es que allá. Es que una vez le cayó una encima. ¿Por qué? Mi papá le había hecho una allá atrás de la casa. Entonces, eran los tipos de aguacero. Y creo que se cayó y ella acaba le estaba cocinando. Solo se puso la mano en la cabeza y le cayó la lámina. Las láminas. Sí. Sí, hombre. O la madera o el palo al cierto tiempo se cubre, se reja. Se duró el palo. Ajá. Se murió el palo. Y murió. Se cayó. Los postes prácticamente, digamos así. Pero, o sea, la idea ahí fue, bueno, hubiera salido un poco más cómodo si lo hacían los de palo, ¿verdad? Pero, pero, es que aquí hay mucho, ¿cómo se llama? Como ején. Y puro, el rapido el palo, porque como aquí hay bastantes palos. Ajá. No, pero esto, pero esto le voy a ayudar, miren, ya, Dani, porque esto es puro cemento. Uy, Dios. Hostanera. Le pusimos hostanera, ¿verdad? Es una, es una cocina 100% garantizado, les puedo decir. Y aquí ya le va a durar años, ya. Ay, ya, y hasta que la muerte nos separe, dijo la, la canción. Y aquí solo falta ya quitar los bloques, quitar la, la cosita viejita, ¿verdad? Y, sí, ya queda más linda. De veras, ¿eso lo va a quitar o no? Ahí lo va a dejar. Ay, bien, amor, quitar. Lo va a quitar, mami. Que tenga más espacio. Sí, pero ya quitando eso, ya le abre más espacio. Ese pozo, le pone una tapadera más pequeña. Ya por ahí poniendo a su mesa, poniendo sus ollas, platos, vajillas. Y así, chiquito también. Ah, de veras, les, ah, les estuvo algo recomendable por la lluvia. ¿O tal vez pegado para allá? Por allá. Como ahí se me cubrió el lámigo todavía. Bueno, acá nosotros en Guatemala, especialmente acá en la aldea, mucho utilizamos el polletón. Por ejemplo, en la ciudad, la ciudad casi no se ve mucho polletón. Es muy poco. Por la leña, que es muy cara. Por la leña, allá solo gas. Y, chame, aquí hay leña, hay leña. Por allá, miren, hay un gran pal, sí. Esa es la ventaja que tenemos por acá. Entonces, a la vez, es económico. Porque el gas se consume. Más con el caldo. Imagínate, así como ahorita esa olla, ¿cuánto hubieran gastado de gas? Yo hubiera gastado dos, tres horas para hacer. Imagínense, es un gasto mucho de gas. Gás, digo, así, pues se economiza uno bastante, va. Ahí es nada más. Pero ahí le pusieron un bloc adicional. ¿Va, ya no iba ahí? Por la parrilla, según uno no le mandaba a hacer la parrilla. Doña Dani, pero ahí sería bueno ponerle otras dos hiladas de esto, miro yo, gente, mire. Ajá, para que tú lo amane. Le vamos a traer cuatro, ocho labrillos, mire. O acostadito también, porque así que queda un espacio para cuando sea esa carne, queda así al lado de la base. Le vamos a conseguir, ya Dani, los ocho labrillos de estos, ve. Para levantarle ese nivel, yo porque no la había visto, si no. Es que esa parrilla que ella tiene queda corta, entonces no le queda ahí, dice. Entonces ella va a mandar a hacer una de, así, de varilla para que quede cabalito. Sí, así queda ancha, ya más grande, más, más, bueno. Bueno, por emergencia, por empezar ahí instantáneamente, pues, está bien. Ya la estrenando, el folleto. Y no le quedó ni muy alto, ni muy bajo, va. No, está bien. Y da un nivel así, estable, digo yo, así. En ese sentido, ando muy alto, ni muy bajo. Pero bueno, ahí estamos, ya Dani, entonces, gracias a Dios, ya logramos hacer eso. Para los otros años, era un edificio, pero Dios. Ah, no, un jacuzzi vas a hacer. Ahí va a hacer un jacuzzi, por allá en la piscina, ahí toboganes, ahí. No, está bien, está bien, entonces, ahí, gracias a Dios, pues, dejamos un buen recuerdo, doña Dani, del Día de las Madres. Del Día de las Madres, sí. Y de igual forma, allá, pues, ya pronto van a terminar, a terminar, ya se mira más bonito. Una sola galera va a hacer. Ya queda más bonito, ya. Cabal, entonces, así es, amigos, como nosotros, pues, nos propusimos acá con Emily. Más o menos, solucionar poco de esto, y gracias a Dios, pues, ahí estamos. No quedó un 100%, va, pero al 100, que se diga, pero ahí, hicimos la canchita con Emily. Hicimos lo más que pudimos. Pero bien, que ya podemos. Cabal, todos los dejamos, adiós. 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 Adiós.